De lo que tienes ahí montado como un faraón, pasándole todo, solo te faltaban las pirámides. Si quieres que te diga la verdad, Juanfrín, estoy a chuporco. Te das de chupo, estoy. No, no es el brazo, eso no duele ya. Un tiro no es mal. Bueno, si te lo dan a ti, que eres un pequeñazo, a lo mejor te despachurra. Lo que duele es lo otro. Quiero haber visto en clase de frijol. Pero tú te has fijado, si no tienes ni tetas, ni culo, ni más. Tienes una cara de tonta que no se lave. Una vez que iba a verme al hospital, me sentaba, pero ahora que era penicillito. Pero después veían a verme, y paseo va, paseo bien. A veces todos cogidos de cada brazo. Y que si la tía, que si el padre, que si yo soy más enfermo a todas las plantas, que si yo soy un probado. De fin. ¿Has estado enamorado alguna vez, hombre? Pues no te lo consejo. Claro, que tú hay metido. Que como no te enamores de una noche que pase, poco ligas, eh, amigo. Es un madero, es que es un madero, es un madero, es un madero que no va por el culo. Es que, me sientes tan solo, tan triste a veces que es imposible saber cuando te vas a ir. Es triste saber, que a veces luchamos por personas, y esas personas te defraudan. Es triste saber, que te enamoras, y un capullo madero te la roban. Pero lo más triste aún, es ser un capullo que hace sandalias, y vente costo. ¿No crees que esto se le pasará a mí? Y lo peor, es lo mal que se le aspira. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y lo peor.